¡Suscríbete! 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 ¿Qué es este Kung Fu 2? Es la secuela de Kung Fu Es un juego, un fan game de esos hecho por aficionados o por desarrollador que no tiene la licencia oficial a modo de homenaje a modo de homenaje y con cierto componente paródico y con cierto componente de homenaje también a otros juegos que ya lo vais a ver Kung Fu como ya sabréis es un juego que apareció para la NES que primero salió para arcades se llamaba también Kung Fu Master y originalmente también se llamó Spartan X y estaba como basado en la película aquella de los supercamorristas de Jackie Chan y es un juego pues de arcade scroll lateral de tipo beat em up pero de los primigenes de los que no te puedes mover más que a derecha e izquierda y bueno pues te van viniendo oleadas de enemigos y les vas zurrando la badana y pues ya vais a ver que el juego está muy chulillo es cortito pero pero mola mucho tiene tiene muchos toquecillos muy simpáticos y yo creo que va a empezar ya pues si efectivamente aquí va a empezar ya le va a dar start o le di en su momento porque estoy aquí comentando en diferido y aquí está que una vez una vez eran Tomás y Silvia y su felicidad duró para siempre y eso fue hasta que un día el maestro del Kung Fu el señor X secuestró a Silvia y acabó con su felicidad que efímera es la felicidad afortunadamente afortunadamente Tomás también es un maestro del Kung Fu así que la debe eliminar al malvado señor X y traer de vuelta la felicidad al presente al presente y que no al pasado me faltaría más así que ahí veis que Tomás se pone la cinta roja y se va ahí venga a buscar el señor X ese ¿dónde está señor X? así que aquí estoy yo avanzando al trote cochinero ahí viene un pavo le meto ahí viene otro pavo le meto también como veis el juego no escatima en salpicones de sangre patada voladora que buena ahí viene uno por detrás otro por navices intenciones ahí me crujen estas primeras pantallas tampoco me lo tomo muy en serio uy la faca que me da ahí en todo el tobillo aparece un ninja con una katana pero ya veis que le meto una ensalada de patadas ahí en la quijada y me lo crujo me quita bastante vida pero ya veis que está todo controlado está todo controlado no hay ningún problema en absoluto después de derrotar al ninja Tomás se encuentra a un fantasma de un antiguo maestro de Kung Fu que dice Tomás tu viaje es largo y peligroso Aprende esta magia Kung Fu Adukan para ejecutar el Adukan presiona Takatakati y gasto un 20% de tu energía ya veis que hay que empezar los homenajes venga ya vamos aparece una culebra la salto aparece un dragón le meto ahí por detrás puñetazo esa bola ahí que ahora se va a dividir eso en tres guijarros otro dragón me espero uy culebra me muerdo un tobillo me salto otra parece un cuchillero le meto patada ahí se cae de bruces esos midges al Team Bank son bastante cabrones porque no sabes si te van a saltar o no van a saltar meto ahí una lluvia de Adukens al gordo este musculoso morenazo ahí le meto bien de patadas toma hombre y fuera y otro enemigo menos el juego no es especialmente difícil pero depende de un cierto componente de suerte que lo vais a ver y sobre todo le tienes que echar bastantes bueno bastantes unas cuantas partidas para para poder pasaroslo con garantías porque si que hay momentos que tiene puntos negros y uy aparecen aquí las mariquitas y quitan mucha vida por cierto hay esas mariquitas vaquitas de San Antonio que revolotean por el escenario y rebotan en el techo y en el suelo uy me como otra pero bueno me quitan casi la mitad de vida dos mariquitas pero esto no tiene sentido alguno pero bueno ahí está bueno y aquí aparecen dos pavos que arrojan una especie de boomerangs o croissants también puede ser perfectamente croissants y ya veis que hay me dejan un poquito vuelta al aire pero no pasa nada porque está todo a control todo bajo control me los cargo y les dejo el suelo perdido de sangre y dientes y si hace falta tripas lo cago falta aquí hombre joder y no se supone que había escaleras en este dojo preguntó Tomás al maestro de del kung fu fantasmal Tomás tienes cosas más importantes desde las que pensar aprende esta nueva magia kung fu la pata el tatsumaki sin pukiaku y además Silvia está en otro castillo digo dojo más homenajes y referencias a otros juegos en este caso por supuesto el super mario y aquí dice que bueno tienes que seguir el camino del bosque hacia el castillo del señor x y así vamos por el bosque ahí vamos uy la culebra que me cruje joder venga ahí triple combo uy los monicacos mira que vienen aquí unos monicacos que nos persiguen ahí nos intenta saltar a la chepa ay cuidado con el dragón ay me como la llamarada uff me como otra llamarada los monicacos no me dejan tranquilo uff aquí se van ya porque aparece el boss que es un draconiano un dragón ahí antropomórfico antropomórfico pero bueno ahí le meto una lluvia ahí está lluvia de patadas porque el hombre del tiempo anunciaba precipitaciones y me ha dejado también un poco vuelta al aire pero no pasa nada ya os he dicho que estas primeras pantallas como me las sé bastante bien puedes ir bastante a saco sin temor a que te maten continúa nuestra aventura en otro caminito aquí por el bosque aparecen dragones del cielo ahí les meto patada mira aparece un lanzacuchillos me tira me lanzacuchillos otro dragón ojo ojo el midget uff estos midgets mira este salta es que claro unos midgets saltan otros no entonces hay que tener cuidado muchas veces no sabes bien si agacharte o no agacharte ese por ejemplo pensaba que iba a saltar no lo ha hecho bien llegamos al siguiente boss que es un esqueleto con cinta debería ser un antiguo maestro de kung fu también nos tira huesecillos y mira mira me mete patadas ahí voladoras y ojo de los huesecillos toma 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 hombre venga ahí estás ahí estás para los restos y no entiendo dónde sale tanta sangre porque es un saco de huesos pero bueno pequeñas licencias que se toma el juego bueno tenemos tres vidas mira ahí está mientras Tomás avanzaba más y más profundamente en el bosque aparece otra vez el fantasma del antiguo maestro de kung fu y dice no importa lo alto y lo grande que sea tu oponente utiliza la magia del uppercut para noquearlo para ejecutar el uppercut o sea el shoryuken hace esta combinación y te gasta un 30% de la vida creo que no lo uso en todo el juego pero bueno sexto nivel y no sé que se estaba diciendo sí que eso que tenemos tres vidas o los monicacos que vuelven ahí los monetes hay los monetes corre Tomás corre que ven los monos ay ay que lanza este a ver si lo puedo saltar no lo puedo saltar ay habría sido la buena saltarlo porque ay conviene llevar a este puto jefe con toda la vida porque fíjate parece un minotauro un minotauro es el laberinto del minotauro y yo soy Teseo uff mira mira me ha dejado a un a un semigolpe de morir y de perder una vida y la buena habría sido claro si hubiese conseguido saltar a ese cabrón de lanzar croissants pues llegando con toda la vida al minotauro pues te lo cargas bastante fácil pero a nada que llegues con puf con tres golpes que te hayan dado los monos o los bumerangs pues lo pasas mal y ya veis que lo he pasado muy mal y aquí llegamos parece que es una pantalla de Super Mario Bros que no dejan aquí de salir homenajes y ya veis que siguen los hombres que abrazan estos bichos que son seres formados por lava que reptan por el suelo y se te arrojan y estoy haciendo aquí los Tatsumakis en Pukyaku que me están saliendo sin querer pero bueno ni tan mal porque ya veis que estoy avanzando sin demasiados daños pero bueno no obstante cualquier daño ufff se me cae la bola a fuego en toda la chola en todo el cholón ya viene aquí lanzacuchillos bueno aquí viene este enemigo que es muy muy difícil de los más difíciles del juego ¿por qué? porque no puedes derrotarlo cuerpo a cuerpo si te acercas a él te quemas entonces tienes que lanzarle todo el rato Hadoukens pero claro se te agota la energía entonces ¿qué hay que hacer? pues darle patadas a estos bichos Salting Bankies ala ahí gasto energía sin querer y venga que quede un Hadouken un Hadouken más ahí a ver si venga salta un Hadouken ahí dale uff buf 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 bueno y aquí el componente de suerte es bastante importante porque el bichejo ese higieneo te está todo el rato lanzando también pues bolas de fuego y ahora sigo explicando bueno estás progresando muy bien Ryo digo Tomás jajaja y estás acercándote al señor X te voy a enseñar la técnica final de la magia del Kung Fu el Blast Attack y para ejecutarlo pues haces esto y te va a gastar el 50% bueno y como os decía pues para el bicho ese de fuego pues te lanza bolas que anulan tus propios Hadouken entonces hay que tener cuidado y tener suerte de que no te arroje en el momento que ay los monicacos y las mariquitas ay la fauna local que se pone a ver a vida ojo que te nos peina el flequillo uff que nos lo peinó venga venga que llegamos ahí al monstruo ay las bolas de fuego que me la como que me la comí y este enemigo es un cabrón y depende también mucho de la suerte porque es un puto brujo que se te transporta te tira mariquitas te tira bolas de fuego es un cabrón y ya veis que pues que no voy a poder con él me va a matar me mata una mariquita es un poco humillante pero si me mata una mariquita voladora una vaca de San Antonio y depende mucho de la suerte porque porque el tío al teletransportarse no sé si tienes suerte si te teletransporta al lado pues le crujes a patadas bajas y ya está pero como se te transporte lejos te empieza a lanzar mariquitas y bolas de fuego y ya está servido pero bueno ya veis que hay casi otra vez mata otra vida pero bueno he tenido suerte y se me ha transportado cerca y le he podido crujir pero veis que el componente suerte pues es un factor también a tener en cuenta en este juego y nos llegamos ya a la última fase la fase 9 ay los putos midges al timbanki fuera pesados de huevos hombre le meto al dragón ojo a los guijarros ojo al dragón bien vienen aquí los abrazadores los punkis siguen saliendo bolas de fuego los midgets uy que le meto ahí con el tatsumaki cuidado con el fuego ahí vienen los seres higieneos que se te arrojan también más midgets cuidado que viene un midget por detrás uff bien y llegamos al jefe final el señor x y pues como aprendí a derrotarlo pues sobre la marcha sobre la marcha porque dije bueno a ver si le meto patadas voladoras a ver si bueno me mete ahí una duken de fuego en la boca y ya veis que no tengo nada que hacer pero bueno más o menos ya he dicho que aprendí a derrotarlo sobre la marcha y lo vais a ver como lo hago al principio pensaba que con patadas voladoras así pues conseguía esquivar también sus bolas de fuego no se que digo bueno ya se lo que voy a hacer me voy a quedar aquí salto no no pues tampoco pues a ver patada baja patada baja uff parece que la patada baja parece que le entra bien a ver espero hay patada baja y a duken y satsumaki me ha salido sin querer eh os lo aseguro ojo que lo tengo ahí lo tengo contra las cuerdas tenga patada baja uff que va a ser la buena la patada baja le espero le espero ojo que viene patada baja patada baja patada baja venga ya quedan dos pataditas pam pam fuera y juego pasado vamos ay menos mal menos mal el señor x ya le hemos conseguido derrotar y ahora ya pues rescatamos a nuestra mala silvia y ahí está pues tomás derrotó al malo del señor x se quita la cinta roja y volvió a traer la felicidad al presente donde si no y felicidades a tomás y silvia y juego pasado ya está y se acabó y de enz pues no pues no hay de enz y lo vais a ver ahora porque te dice el señor fantasmal lo has hecho muy bien discípulo mío has masterizado la magia del kung fu y dices tú bueno pues 10 que no que no hay 10 que tu felicidad ya no continúa no prosigue la felicidad es un juego de vueltas es un juego de vueltas deluxe y ahí hemos desbloqueado a un tal kimbo que ya veremos quién es no sé y vuelve a empezar el juego pero esta vez pues con ligeras modificaciones ya veis que ahora vamos hacia la derecha en vez de hacia la izquierda al principio nos salen muchos más abrazadores de estos nos sale un cuchillero van más rápido los bichos bastante más rápido mira que se te tiran encima toma cabrón y ya veis que ahí arriba a la izquierda hay un contador de debajo de las vidas sale un contador de dragones que son las vueltas que le hemos dado al juego entonces le hemos dado una vueltita y he dicho bueno pues voy a seguir un poco hasta que me maten porque me van a matar no dentro de mucho hay la faca bien salta la faca el salting bank y los midgets bueno te crujen aquí te crujen vivo y si esperabais que me hubiera dado otra vuelta al juego algo así estoy equivocado nos sale un ninja y además el ninja nos tira bolas de fuego también es que esto es un cachondeo esto es un cachondeo y venga si consigo matar al ninja no no consigo matar al ninja que se le va a hacer a ver si consigo por lo menos matar al ninja que estoy aquí venga a ver si me lo crujo toma aduquen aduquen viene me cruje con la espada me da me clava me corta y estoy a pu... ay la lio petarda ay y ahora el game over jajaja bueno pero le hemos dado una vueltica al juego que es lo que esperaba y nada oís pues espero que os haya gustado este juego tan navideño eh tan propio de estas fiestas y nos vemos en el siguiente vídeo ala hasta luego